¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Juan! ¿Cómo te llamas? ¡María! ¡Jorge! ¡Jorjito, por favor! ¡Jorge, pero le dedicas al pueblo peruano! ¿A qué nombre? A Carlos y Sergio. Una familia pequeña. ¿Carlos, Sergio y qué nombre? Y Aglae, mi esposa. Somos prisioneros desde 1980, más o menos. Los primeros prisioneros. Pero nosotros somos prisioneros de guerra. ¡Ah, sí! Somos grandes amigos. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Para el ICET! ¡Jorge! ¡Jorge, por favor! ¡Gracias, Jorge! ¡Gina! ¡Gina! ¡Jorge! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para Juan! Para Juan. ¿Puedes vestir para Carolina con mucho cariño? A Carolina con mucho amor. Chao, gracias. Chao, Jorge. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.